Muy buenas, bienvenidos a La Cita con la divulgación científica en la televisión pública de Andalucía. Hoy, en Conciencia, vamos a hablar qué puede aportar la investigación a ámbitos de ocio como la alta cocina y de qué forma los grandes chefs se han beneficiado. Sabremos cómo se hace un análisis molecular de alimentos. También conoceremos de qué forma las células cancerígenas engañan al cuerpo y se disfrazan de buenas para alimentar un tumor. Se lo adelantamos todo en nuestros titulares. El melanoma es el tipo de cáncer que mayor número de incidencia tiene actualmente. Y en Conciencia hoy vamos a hablar con un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está investigando la estrategia que utilizan las células tumorales del melanoma para crecer en el organismo y cómo evitar las trampas que utilizan y que consiguen alimentar el tumor. ¿Entiende un científico la cocina de manera diferente al común de los mortales? El doctor en anatomía patológica Reimundo García del Moral, reconocido crítico gastronómico, nos cuenta cómo se inició en una pasión que lo llevó a trabajar codo con codo con chefs como Dani García para poner en marcha por primera vez la cocina con nitrógeno líquido, por ejemplo. Desde el Parque de la Ciencia de Granada vamos a conocer en este programa lo que se dibujará en el firmamento durante el mes de octubre y sabremos por qué este otoño nos ayudará a orientarnos una de las constelaciones circumpolares más famosas del cielo, Cassiopeia. Cuando aún disfrutamos de horas de sol y tiempo al aire libre hay que recordar que cada nueve minutos muere en el mundo una persona por culpa del melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo. Un equipo de científicos del CSIC ha descubierto cómo se disfrazan las células tumorales en el melanoma para engañar al organismo y hacer crecer el tumor. Un paso más en la investigación de la forma de cáncer más frecuente. ¿Dónde está la belleza? En una mirada interesante. En la elegancia que protege tu rostro. En la tela que cubre tu piel. En cada rincón. Es el vídeo de la campaña que la Fundación Piel Sana ha lanzado para concienciar sobre la importancia de protegerse contra el cáncer de piel. Es el más frecuente. Se diagnostican unos 80.000 casos al año en España en cualquiera de sus formas, pero también el más fácil de prevenir. Solo en Andalucía están muriendo en torno a 400 personas anualmente por melanoma y otros tumores malignos de la piel. Y los científicos se esfuerzan por entender cómo consiguen las células tumorales iniciar ese proceso y de qué manera frenarlo. Un proceso que tiene su germen en la exposición excesiva a la radiación solar. Javier Oliver y su equipo llevan años haciendo investigación básica sobre varios tipos de cáncer, como el glioma, de ovario, de hígado, pero especialmente sobre melanoma, la forma más agresiva de tumor cutáneo. En melanoma se puede hablar siempre que hay un tumor de células pigmentadas. Tiene un crecimiento vertical hacia abajo y llega un momento en que empieza a invadir otros tejidos. En un momento dado, estas células que son muy agresivas pueden pasar a la linfa y al torrente sanguíneo y fácilmente llegar a otros órganos, como es el caso del pulmón. Entonces, aquí ya que sí que se da un problema que es el que se produce en general en todas las metástasis. De que hay una dispersión y de que no se puede ya actuar de manera eficaz contra todas las células cancerosas porque están invadiendo todo el organismo. El foco del equipo de Javier está ahora en una proteína llamada VE-caderina. Bueno, Dani, ¿qué tenemos por aquí? Pues Javier, he hecho una hemofluorescencia de células tumorales de melanoma. O sea, tenemos en verde la VE-caderina total, ¿no? Y en rojo la fosforilada. La fosforilada de la tirosina 658. Sí, sí, sí. Y vemos cuando inhibimos la quinasa, que son las focales, cómo la expresión de la tirosina 658 de VE-caderina disminuye en el núcleo. Ajá. Yo lo que aquí veo es que no todas las células expresan VE-caderina. De verdad, efectivamente. Que no es como las endoteliales. La VE-caderina es una molécula conocida por facilitar la unión entre las células que forman el revestimiento de los vasos sanguíneos. Pero también puede expresarse en células tumorales que imitan así a los vasos sanguíneos para sortear la ausencia de oxígeno o hipoxia propia de los tumores y así asegurarse condiciones para seguir creciendo. En cuanto un tumor crece más de un milímetro cúbico, ya no tiene acceso al oxígeno. Y eso implica que tiene que atraer nuevos pasos. ¿Cómo lo solventa esto el tumor? Activando una serie de programas genéticos que le permiten adaptarse a eso. Un programa genético fundamental en la activación de la adaptación a la hipoxia y el promover que le lleguen nutrientes formando nuevos vasos sanguíneos. Y la estrategia que usan determinados tumores que son particularmente agresivos es que no requieren vasos sanguíneos, sino que la propia célula tumoral se convierte parcialmente en célula vascular, en célula de vaso. Forma una serie de canalículos y por ahí va vehiculizando la sangre, el oxígeno, etc. En los pacientes donde se detecta este aspecto, que se denomina mimetismo vasculogénico, pues es mucho más difícil que sean eficaces los tratamientos. Es decir, no funciona la terapia y además la malignización tumoral es mucho mayor. Es como si las células tumorales se disfrazaran de células vasculares, que son las que forman los vasos sanguíneos, para así seguir alimentando el tumor. Y la VE caderina juega un papel clave en ese mecanismo de mimetismo vasculogénico. Esta organización tan especial y esta unión célula-célula tan especial se debe en muy buena parte a la presencia de esta caderina endotelial. Bien, ¿qué pasa? Que algunas células tumorales también expresan esta caderina endotelial y entonces pueden hacer estas uniones célula-célula y eso les permite convertirse, aparte de otras proteínas, convertirse en esos vasos falsos. Bueno, ¿qué tal Ángel? La eliminación de la V caderina, ¿cómo va la cosa? Bien, mira, ya hemos infectado las células tumorales con el virus que tiene el CRISPR, el corto genético, para apagar la expresión del gen. Entonces, cuando apagamos el gen de la V caderina, también se pierde el mimetismo vasculogénico de las células tumorales. Eso es, sí, que se deshace completamente. Ahora el equipo de Javier busca la manera de apagar o desconectar en las células tumorales las instrucciones genéticas que les permiten disfrazarse de células vasculares y construir vasos sanguíneos. Es una habilidad propia del melanoma, pero también de otros tumores agresivos en el cerebro, ovarios, pulmón y páncreas. La presencia de esta proteína modificada es un marcador inequívoco de mimetismo vasculogénico, o sea, de este comportamiento tan agresivo, eso por un lado. Pero también es un marcador de que esa célula es susceptible a un determinado tipo de fármaco. Eso nos permite idear dianas terapéuticas que pueden actuar frente a un gran número de tipos de cáncer. Ya en 2013, el equipo de Javier Oliver consiguió reducir hasta en un 90% la metástasis del melanoma cuando están afectados los pulmones. Lo hicieron en ensayos in vitro y con ratones, limitando la actividad de una enzima que produce el organismo llamada PARP. En cuerpos sanos, la enzima PARP ayuda a reparar daños en el ADN, pero las células tumorales también la aprovechan para avanzar y adaptarse en el pulmón. Ese efecto puede combatirse con sustancias que inhiben o impiden la actuación de esa enzima. Como impiden la reparación del ADN, del genoma en general, y las células tumorales son muy propensas a acumular daños, llega un momento en que van a morir. Cuando hay determinadas transformaciones celulares que hacen que un tumor primario pase a un tumor metastásico, estos inhibidores también impiden ese paso de primario a metastásico. Es decir, tenemos como una navaja multiuso. Por una parte, impedimos la reparación y por otra parte, impedimos la transformación maligna. Puede ser una herramienta terapéutica muy útil para tratar el cáncer en situaciones incluso donde ya se haya producido metastasis. Sus trabajos con la enzima PARP ya dieron lugar a una patente. Aunque hacen investigación básica, lejos aún de llegar a la práctica clínica, nunca pierden de vista a médicos y pacientes. Ahora están colaborando con oncólogos, dermatólogos y especialistas del área de anatomía patológica del Hospital Clínico de Granada. Hola, buenos días. Hola. Veníamos del laboratorio del doctor Javier Oliva Espozo para traer un anticuerpo de V-Caderina para unos tumores de melanoma UVA que trajimos en su día para el estudio histológico. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ¿esto qué cantidad? Van 50 microlitros de anticuerpo y se almacena a menos 20. Ah, vale. Estupendo. Pues muchas gracias. Nosotros tenemos acceso a muestras humanas, entonces determinadas proteínas que nosotros queremos medir en muestras humanas llevamos los anticuerpos y ellos miden la expresión de determinadas proteínas, digamos, en tumores primarios, tumores metastásicos, en ganglios, etc. Pero es verdad que cada tipo de cáncer presenta características que le hacen completamente distinto de otros tipos. Y no solo eso. Un tipo de cáncer, el mismo tipo de cáncer en dos individuos, tiene características distintas, lo cual habla ya de la gran complejidad que tiene poder atacar farmacológicamente al cáncer en general. La versión más agresiva del tumor cutáneo, el melanoma, sigue creciendo entre las personas mayores de 65 años. Pero si se detecta precozmente, la posibilidad de curarlo se acerca al 80%. En esos primeros momentos de la enfermedad, pero también en la evolución posterior, concentran sus esfuerzos desde los laboratorios del Instituto López Neira, colocando ladrillos sobre los que otros científicos puedan seguir construyendo soluciones al cáncer de piel. Recuerdan que la semana pasada les presentamos al anatomopatólogo Raimundo García del Moral. Pues bien, nos guardamos un trocito de esa entrevista porque no queríamos pasar de puntillas por una pasión que se ha convertido en trabajo. Se trata de aplicar sus conocimientos científicos a la gastronomía y analizar bajo su microscopio por qué unos platos nos producen una reacción y otros no. Es el análisis molecular de los alimentos. Este es el laboratorio en el que se analizan diariamente las muestras llegadas a anatomía patológica en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Su director ha conseguido que sea el más puntero de Europa en cuanto a digitalización, pero no es esta la única innovación que se cuece entre las paredes de este laboratorio. Y es que García del Moral emprendió un hobby muy particular, esconder trozos de alimentos cuando iba a comer a determinados restaurantes y someterlos posteriormente a su microscopio en un pormenorizado examen. Así llegó el análisis molecular y empezó entonces su carrera como reconocido crítico gastronómico. Las texturas, los olores, la originalidad y la ciencia al servicio de la cocina lo llevaron a encerrarse entre fogones con el chef Dani García y poner en marcha la técnica del nitrógeno líquido que supuso un antes y un después en la alta cocina. Tiene innumerables artículos escritos sobre este tema, así como libros en los que recorre la historia, la ciencia y los porqués del éxito o el fracaso en este campo. Hoy nos va a abrir el apetito contándonos cómo un anatomopatólogo acaba codeándose con los cocineros más reputados internacionalmente. Su mente de científico, que está muy bien encauzada hacia la anatomía patológica, según estamos comprobando además en su larga trayectoria, le ha llevado hasta la gastronomía, ni más ni menos. Ha sido usted un importante crítico gastronómico de este país, siempre desde ese enfoque científico. ¿Qué es el análisis molecular de los alimentos? ¿Qué papel ha jugado en su vida de científico la gastronomía? Fue un papel muy importante porque yo soy un hombre pasional, o sea, yo vivo las cosas con pasión y lo mismo que vivo la anatomía patológica con pasión y la patología digital y computacional, somos pioneros mundiales en analizar el 100% de las muestras por patología digital, yo lo vivo esto con pasión, de alguna manera ha sido el proyecto de mis últimos años de profesión, pues yo viví durante 15 años la gastronomía con una pasión idéntica. Por diversas razones yo acabé apasionándome por la gastronomía y yo como buen analista, que creo que soy, cuando me sentaba delante de un plato en uno de los magníficos restaurantes que existen en España, decía, ¿y este plato por qué ha salido tan bien? ¿Cuáles son las características que tiene este plato que lo diferencian de otros que en los que el sabor no es tan bueno o el aspecto es diferente? Pues un analista automáticamente diría, hay que analizarlo. Yo lo analizaba con la vista, con el olfato, con el gusto, pero me llevaba un tubito conteniendo un fijador, un conservante, cogía un trocito del alimento, lo metía ahí, lo traía al laboratorio y lo estudiaba al microscopio. Y entonces yo con el microscopio trataba de ver por qué aquel estaba mejor, este alimento, que otro. Así estudié, por ejemplo, el foie gras de pato y vi que había diferencias entre el foie gras que tenía cada pato en función de los alimentos que comía cada pato. Esto que hacía yo, lo hacía algún otro investigador en el mundo. En Francia, algún investigador en Estados Unidos, y a esta faceta de analizar la estructura molecular y microscópica de los alimentos, se le llamó gastronomía molecular. Y precisamente yo fui uno de los padres de la gastronomía molecular en el mundo a finales de los años 90, junto con Nicolas Curti en Francia, o junto a algunos otros investigadores en el mundo. Y entonces yo he publicado artículos sobre esto y he podido transmitir a muchos cocineros este conocimiento que hace que tengan explicación científica a los platos que ellos producen. Esto sería la gastronomía molecular. Qué interesante. ¿Y ha habido diálogo también con la industria alimentaria? Sí, sí, también. Porque la industria alimentaria necesita el análisis microscópico y organoléptico y químico de los alimentos. Entonces, yo recuerdo perfectamente haber tenido diversos proyectos de investigación, incluso con una empresa cárnica muy importante, para analizar por qué determinadas muestras de carne de sus animales tenían unas características diferentes que los separaban de otros animales de la misma fábrica o de la misma industria. Y esto es muy valorado por la industria. De hecho, la industria y también los cocineros valoran esto. Yo recuerdo mis reuniones con Ferran Adrià, con Dani García, porque con Dani García juntos desarrollamos de forma pionera el empleo del nitrógeno líquido en la alta cocina, antes que Ferran Adrià incluso. Aquí en Andalucía, cuando Dani García estaba en Tragabuche y posteriormente en Marbella, desarrollamos una serie de procedimientos para preparar los alimentos con nitrógeno líquido que cambian totalmente sus características organolépticas y que son muy apreciados por los comensales que buscan aventura en la gastronomía. Entonces, eso fue posible gracias a los conocimientos científicos que yo tenía transmitidos a un cocinero tan creativo y tan inteligente como Dani García. Hablemos también de la gastronomía y de su interpretación neuropsicológica, en la que también usted es un experto, otro área de la ciencia. Sí, porque al fin y al cabo, la gastronomía es la integración de todas las percepciones sensoriales de los alimentos en el cerebro del que está degustando. De tal manera que lo interesante en gastronomía es que el olor, el sabor, el aspecto, digamos, a simple vista de los alimentos, se integren ordenadamente en el cerebro y acaben conduciendo a una emoción. Porque el placer está en la emoción, sin duda alguna. El ser humano con lo que disfruta es con las emociones. Emociones amorosas, emociones gastronómicas, emociones artísticas. Entonces, lo interesante es que esas sensaciones se integren adecuadamente en el cerebro. Existen dos formas de emocionar al cerebro. Una forma que podemos decir más primitiva, que es lo que es gastronomía de la memoria, la emoción de la memoria, es que cuando un cocinero realiza un plato integrando sabores, olores e imágenes que uno recuerda de la cocina de su madre, uno automáticamente se emociona porque ese nuevo plato le recuerda a la cocina de la madre de uno. Eso es lo que se llama emoción gastronómica de memoria. Pero esta emoción es inferior en intensidad, en muchos casos, a lo que ocurre cuando un cocinero elabora sabores nuevos, olores nuevos, nuevas texturas, nuevos aspectos de los alimentos que uno va a probarlos como si fuera una aventura. No sabe si aquello estará bueno o malo. Y si está bueno y está todo perfectamente integrado, uno lo prueba, el cerebro integra los sabores, los olores y las imágenes, las texturas, lo elabora y después viene la emoción. Entonces es una emoción, podemos decir, mucho más potente porque es una emoción intelectual, no es una emoción de memoria. Y esto es lo que pretende la gastronomía molecular, ayudar al cocinero a producir aromas, sabores, texturas, el flavor de los alimentos en general, que puedan emocionar al comensal, sobre todo a través de nuevos procedimientos gastronómicos en lo que se llama alta cocina creativa. Doctor García Moral, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Ha sido un placer hablar con usted de todo esto. Muchísimas gracias por su aportación hoy a Conciencia. Nada, muchísimas gracias a ustedes y yo espero que esto pueda servir para que los que se aproximan a la gastronomía contemporánea puedan tener una percepción, algo mejor y más inteligente de los alimentos que están degustando. Gracias. Gracias. Nos vamos ahora hasta Calar Alto, en Almería. Cármenes, el instrumento colocado en el telescopio más grande de este observatorio, ha tenido mucho que ver en el hallazgo de un nuevo exoplaneta que rompe con todas las teorías acerca de cómo se forman los planetas gaseosos. Este es tipo Júpiter. Vamos a conocer un poco más sobre él. A 30 años, luz encuentra la estrella GJ3512, una estrella más fría y débil cercana a nuestro sistema solar. Desde el proyecto Cármenes la llevan observando desde hace dos años y han encontrado un planeta tipo Júpiter. Aquí está la novedad. Hasta ahora, en estas estrellas, la mayoría de planetas encontrados son tipo Tierra o tipo Neptuno. Además, el descubrimiento rompe con las teorías que había hasta ahora sobre la formación de planetas gaseosos. Es un sistema también muy raro. Es un sistema de los que no se ha detectado hasta ahora ninguno, por lo menos por la técnica de las velocidades radiales. Y no se han detectado porque el planeta orbita muy lejos de la estrella. De hecho, orbita más allá de lo que llamamos la zona del hielo, la región del hielo en esa zona, en esa estrella. Y esto hace que los planetas sean difíciles de detectar porque el periodo orbital, el tiempo que tarda en realizar una órbita, es muy largo. El instrumento Cármenes ha sido fundamental para su descubrimiento. El 99% de los datos, fundamentalmente, viene de Cármenes. Entonces, ha permitido detectar este bamboleo del Júpiter alrededor de su estrella. Y se ha detectado, además, con una muy buena precisión. Se ha caracterizado durante dos años los movimientos del exoplaneta alrededor de esta estrella y se ha podido determinar todos los parámetros de este planeta y que, efectivamente, es gigante respecto a su estrella, que es una enana roja. Hasta la fecha, se han descubierto unos 4.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Solo el 10% orbitando alrededor de estrellas frías, cuando son las que más abundan. Como son más débiles, son más difíciles de estudiar. Cármenes está ayudando a descubrir esta parte del universo hasta ahora desconocido. Llegamos a final de mes y, como siempre, en estas fechas queremos contarles lo que va a suceder en el firmamento durante todo octubre. ¿Qué harán los planetas, las constelaciones, las estrellas? Nos lo cuenta Carmen Botella desde el Parque de las Ciencias. Comenzamos octubre con la Luna creciendo. El quinto día del mes pasará por el cuarto creciente, alcanzando la Luna llena, el 13. Posteriormente, observaremos el cuarto menguante, el 21, y desaparecerá completamente el 28 con la Luna nueva. El momento en que más lejos tendremos a nuestro satélite este mes será el 10, día en el que alcanza su apogeo. Dieciséis días después pasará por su perigeo, o punto más cercano de su órbita, alrededor de la Tierra. Este mes no será favorable para ver ni a Mercurio, ni a Venus, que estarán muy próximos al horizonte oeste en los atardeceres. Un poco más altos tenemos tanto a Júpiter como a Saturno, que aparecerán como los primeros luceros del atardecer en el suroeste, y permanecerán visibles solo durante la primera parte de la noche cerrada. A lo largo del mes, la Luna protagonizará algunas aproximaciones a estos planetas que podemos intentar capturar con nuestros prismáticos o telescopios. Los días 3 y 7 pasará por las proximidades de Júpiter y Saturno, respectivamente, para finalizar el mes con otra bonita conjunción, el 31, nuevamente con Júpiter de protagonista. Marte también será difícil de observar este mes. Se encuentra el amanecer muy próximo al horizonte este. Durante la primera quincena será prácticamente invisible, perdido entre el resplandor del amanecer, pero a partir del día 15 ya habrá oscuridad suficiente para distinguirlo si contamos con un horizonte despejado y la situación irá mejorando progresivamente conforme nos acerquemos al final del mes. Hay que tener en cuenta que este mes volvemos al horario de invierno. La madrugada del 26 al 27 de octubre retrasaremos nuestro reloje una hora, por lo que a las 3 serán las 2 y ganaremos una hora de sueño al despertador. Estamos acostumbrados a encontrar la estrella polar prolongando 5 veces la distancia que une las estrellas Duve y Merak de la Osa Mayor. Pero el otoño se encuentra muy cerca del horizonte y puede que a veces no se localice con facilidad. Cuando ocurre esto nos ayudará a orientarnos una de las constelaciones circumpolares más famosas del cielo de otoño, Casiopea. La encontraremos también por la zona norte desde las primeras horas de la noche con su característica forma de W o M. Prolongando la bisectriz del ángulo inferior conseguiremos llegar a la estrella que nos señala el norte. Casiopea nos aparece en el cielo junto a Cefeo que tiene forma de casita invertida. Estas constelaciones estarán visibles a una altura muy cómoda durante todo el otoño y el invierno. Esta pareja, según la mitología, eran los reyes de Etiopía y juntos tuvieron que tomar una decisión muy difícil. Pero esa historia la contaremos el próximo mes. Habrá varias lluvias de estrellas repartidas por todo el cielo de octubre. Entre todas, destacamos a la Oriónida, cuyo máximo se espera para el día 22, aunque sus meteoros eran visibles durante todo el mes. Ese día, aproximadamente a las 3 de la mañana, tendremos el radiante a buena altura por el este, pero este año la luna menguante aparece sobre la una y media dificultando un poquito la observación. Se encuentra justo en el centro del hexágono invernal y se llaman Oriónidas porque se localiza muy cerca de las estrellas Betelgeus de Orión. Las produce el cometa Halley, al igual que las etacuaridas de Mayo. Aunque las oriónidas suelen tener mucha más actividad que sus hermanas, llegando a alcanzar los 70 meteoros por hora. Este cometa nos visita cada 76 años y no volverá a acercarse a la Tierra hasta el 2061. Hasta entonces disfrutaremos cada octubre de los restos que nos dejó la última vez que pasó por aquí. No se lo pierda. Hasta aquí nuestro conciencia hoy. La próxima semana les daremos buena cuenta de lo que ha sucedido durante la Noche Europea de los Investigadores, celebrada este fin de semana. Será como siempre en Andalucía Televisión, en solo 7 días, el lunes a las 9 y media. No nos fallen. 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 No nos fallen.